¡Hijos míos! ¡Qué dolor de cabeza me estás dando! ¡Oh, esposa mía! ¡Oh, esposo mío! ¡Oh, suegra mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Oh, fortaleza mía! Tremendo, pero tenemos que reconocer que Dios nos ama con amor eterno. Amén. Por ese amor eterno, un día, hermano, vamos a estar en la presencia de Dios. El domingo pasado, cuando cantamos, yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, no lo quiero a los hombros, yo quiero nadar. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, hermano, que un día vamos a estar con el Rey de Gloria. A ver, a cada cual le fue la promesa, hermano, que tendría que venir. A ese Dios, un día yo voy a mirar con mis ojos y le voy a dar las gracias por el amor eterno que me ha amado. Y por ese amor, en ese día, yo voy a estar ahí presente. Tremendo, yo te pregunto, y quiero que te hagas esta pregunta, ¿vale la pena regresar para atrás de donde Dios te sacó? ¿Vale la pena nuevamente andar como los marragos? Como dice la palabra, que el perro vuelve su vómito. ¿Vale la pena? Yo te digo, no vale la pena. Jamás, jamás, aún aunque Dios te deje que hay más pruebas en tu vida, jamás vas a estar mejor. Ahora, allá afuera, que aquí adentro con el Señor, jamás. Amén. La verdad, hermano, es que cuando nosotros sabemos depender de Dios, Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos empieza a levantar. Poco en poco empezamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas y empezamos nuevamente a andar a las alturas como en la vida, que solamente es el único menor, que sabe andar en las alturas, solamente en la vida. Y dice, mira, mira todo lo que Dios me tiene preparado. Y ahora yo tengo conejito, ahí hasta un ratoncito me lo voy a echar, porque sabe que hay bendición de Dios. Amén, nosotros tenemos que andar, hermano, como las águilas, en las alturas y todo comiendo carrollas como los buitres. Amén. Es tremendo, hermano. Dios se quiere manifestar. Pero tú tienes que darle confianza al amor eterno que Dios nos ha demostrado. ¿Cuántos de aquí, hermano, podemos decir el día de hoy que realmente hayamos regresado, como decía al principio, un billoncito, un trilloncito del amor que Dios nos ha demostrado? Yo te pregunto en esta tarde, ¿has sabido, hermano, hermana, confiar en el Señor completamente? ¿Le has dado totalmente todos tus problemas al Señor o tú quieres cargar con Él? Ayer comentando, escuchando una anécdota del pastor. ¿Pastores son anécdotas? ¿Qué haces por ellas? No, hermano, si yo le contaba las anécdotas. No, hombre, me decían, hombre, quizás tú me llamarías mentiroso. ¿Pastores son? ¿Pastores son ciertas? Decía, había un indicto que iba por el camino. Y esa persona, ¿verdad, pastor? Traía su cuartito de leña, que le llaman. Un tercio, perdón, un cuartito. Bueno, un cuartito más que un tercio. A ver, su tercio de leña lo traje. Caminaron por el camino. Y venía uno de los ascenderos, que tiene su hacienda. Tenía su pica. Y se para y le dice, oye, ¿qué es un ánimo? Un pastor. Ah, un pastor, perdón. Bueno, un pastor que tiene una hacienda. A ver, a ver. Bueno, un pastor. Y le dice, pues suerte, y se subió al indicto. Y ahí se va ganando. Y se da. Y mira para atrás. Y mira, que el indicto también. Oye, iba bien trepada la troca, pero llevaba todavía su tercio de leña en el hombre. Oye, se para, pastor. Oye, a ver, a ver. Esto no es lógico. A ver, vamos a ver. Se paró. Y le pregunta, oye, oye, este. ¿Por qué si te eché el raste? Para ayudarte. No te canses. ¿Por qué estás atrás del tercio de leña en el hombre? Y dice, es que usted me dio a mí el raste. Y no la leña. ¿Cuántos de los otros, hermanos, queremos ir cargando con la leña todavía? Amén. Sabiendo que el Señor ya nos lleva en sus brazos, en sus manos, hermanos. Y nosotros queremos cargar con este tercio de leña en la otra espalda. Queremos cargar nuestros propios problemas. Queremos cambiar nuestras propias necesidades. Queremos depender de nosotros mismos. Sabiendo, hermanos, que el Señor nos da de su riqueza. Amén. Hoy es tremendo. Queremos seguir cargando con ese problema. Queremos seguir cargando con ese problema. Sabiendo, hermanos, que cuando Dios nos ha tomado en sus alas como una gallina, en sus pollos para protegernos, para darnos descanso, tenemos que confiar en el Dios y en nuestra salvación que nos va a traer a mejores, a mejores lugares. Dios sabe exactamente lo que está pasando. Él sabe de tentación. ¿Y si Satanás vino a tentarle? ¿Quería de comer? ¿Satanás lo vino y lo tentó? ¿No quieres de comer? Es la palabra del Señor que digo. No es forma de pan. Verá al hombre. Si no te va a apagar, ¿qué sabe? ¿O qué? Yo me confío, hermano, porque yo dependo de un Dios, hermano, que la palabra de Dios dice que es un Dios todo poderoso. Dice la palabra del Señor que Él suprirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios no es un Dios mentiroso. Es lo que dice, te lo voy a cumplir. Pero no, el tiempo que tú quieras es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Si quizás tú hicieras las cosas en tu tiempo, todo se te echaría para abajo. Todo se vería otra vez nuevamente, se destruiría. Pero el tiempo de Dios, lo que Dios hace, es un amante, va a perdurar para siempre. Amén. ¿Vamos a tres metros, hermano? Salmo 31, hermano, quiero que lo miren ya para terminar. ¿Están aburridos? Como que no nos oí muy convincentes. ¿Están aburridos, hermano? No, no estamos gozando, hermano. Venimos a escuchar la palabra de Dios al día de hoy. Gócese con el Señor. Decía el Señor, dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Nosotros nos vamos a gozar. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. 30, 31 a 1, dice, en ti, en ti, en ti. ¿O qué va? He confiado, no se haya yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, dice, inclina a mí tu oído. Líbrame, presto. Dice, sé tu roto fuerte y fortaleza para salvarme. Oh, gracias, porque podemos confiar, hermano, que Dios es Dios de nuestra fortaleza. Amén. Tremendo. En ti, oh, Jehová, he confiado. Tuvo hace una pregunta. Dice, no, hombre, el hermano, sus preguntas. Gracias, Dios, por las preguntas. Que para tu pregunta, hay una respuesta. Y esa respuesta creo que tú la contestes. ¿Has tropezado? ¿Has caído? ¿Habido, de cierta manera, incredulidad en tu vida? ¿No has sabido depender de Dios? ¿Has estado hasta lo más? ¿Habido, de cierta manera, bajo este vida? La historia, bueno, de que leímos, recuerda la historia que yo viví cuando era pequeño.